¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy tocaremos un tema que seguro le va a interesar. ¿Qué sucede con el impacto psicosocial de las personas que tienen a un familiar desaparecido? Hoy platicaremos con un invitado que ha elaborado su tesis sobre este tema. Volvemos después de esto. Bueno, pues le presento a nuestro invitado este día en Diálogos desde la Frontera. Él es Ulises Hernández Peña, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cursó el programa clínico para devenir psicoanalista de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y es maestro a partir de hace una semana en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte. El título de su tesis, Impacto Psicosocial y Estrategias de Afrontamiento frente a la Desaparición de un Familiar en personas que participan en colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y por si esto fuera poco, con un tema tan interesante, Ulises tuvo como directora de tesis a la doctora Yetza Rocío Bojorquez Chapela, como lectora interna a la doctora Julia Estela Monárez Fregoso, también las dos del Colegio de la Frontera Norte, y como lectora externa a la doctora Luciana Estela Moslira del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Le damos la bienvenida a Ulises y nos da muchísimo gusto que hayas podido tener este tiempo para conversar con nosotros. Mucho gusto para mí también estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Rocío. Bueno, antes de que entráramos en esta conversación, yo te preguntaba de dónde sale el interés por hacer esta tesis, cómo la elaboraste y un tema tan fuerte, tan presente como es el de los desaparecidos. Claro. Bueno, yo soy psicólogo de formación, como bien lo mencionaste, y después crucé un programa para devenir psicoanalista. Terminando ese programa, nos invitaron a la escuela, a la SLEP, por parte de la Red de Enlaces Nacionales, a formar parte de la Comisión Psicosocial de la Brigada Nacional de Búsqueda. Se llevó a cabo en Morelos, la Sexta Brigada, y como tal participé y tuve ahí unas dificultades con la escucha. Y bueno, me interesó como ver desde otra perspectiva esa problemática. Y es entonces que decido entrar a la maestría en estudios de población. Y la realización de la tesis fue todo un tema, porque estudios de población pues sabrán que tiene que ver más con lo cuantitativo. Sin embargo, pues bueno, desde hace algunos años en los estudios de población se ha propuesto, más como en nuestra geografía, trabajar con poblaciones vulneradas, para las cuales no siempre hay o existen los instrumentos para hacer alguna encuesta, censos ni se diga. Es decir, no hay registros de las víctimas que nos puedan dar como un panorama en la salud. Entonces, pues tocó hacer un trabajo cualitativo, curiosamente, es cualitativo exploratorio, donde hago, como bien lo mencionaste, el mapeo, por decirlo de algún modo, del impacto psicosocial, a partir de tres niveles, el individual, el familiar y lo que tiene que ver con lo comunitario. Sin embargo, pues bueno, en la investigación algo muy, muy importante es el papel del colectivo. No nada más como un escenario de apoyo social, sino la propuesta es que se tome como una unidad de análisis para investigaciones futuras, que se pueda ver qué es lo que sucede dentro de los colectivos o las redes que conforman los mismos colectivos, porque inciden de alguna manera en la salud mental de quienes participan en ello. Es decir, les ayudan a sobrellevar el duelo, les ayudan en acompañamiento con autoridades, con espacios de escucha, de contención, también con solidarios de fe, que les llaman, que tiene que ver con algo religioso y espiritual. Entonces, pues va de eso la tesis, pero podrás darte cuenta que aplicar una encuesta con relación a eso sería... Pues no, sería como una especie de... Ay, no, no sé, no sé, ni siquiera tengo una palabra. Pero bueno, esto que nos comentas, la vida del periodista que vive esto, lo acabas de mencionar de una manera tan directa y tan clara, los colectivos, aún muchos de ellos dirigidos por personas que no han encontrado a sus familiares y que, sin embargo, en la búsqueda han encontrado familiares de otros integrantes de los colectivos. Y eso es una razón importantísima para la unión, para seguir adelante, la manera como se solidarizan. Todo lo que tú acabas de mencionar es verdaderamente, sí, digno de estudio y de análisis como una figura de sobrellevar algo tan fuerte, tan duro, como es la desaparición del familiar. Sí, lo que se ha hecho normalmente es tomar a los colectivos como un nuevo sujeto político, que tiene su incidencia con las autoridades, que realizan actividades como... Sí, la búsqueda también los atraviesa, las movilizaciones que realizan, las búsquedas en vida, en cárceles, en separos, en hospitales. Pero casi no se ha hecho hacia adentro del colectivo, no se ha enfocado eso, que son prácticas que importan, como en un trabajo. O sea, importa lo que sale de una empresa, el producto, están hechos para eso. Sin embargo, dentro de la empresa hay como un ambiente que puede o no tener repercusiones en la salud mental, que más bien tiene, para bien o para mal. En ese sentido, también los colectivos tienen ese peso que salió en algún testimonio que hay cargas excesivas de trabajo. No en todos, no en todos los testimonios, pero pues llama la atención que se dan este tipo de prácticas o diferencias políticas, que se hablan o no. Entonces, pues queda allí pendiente eso. Lo hemos vivido, Ulises, porque desde fuera, como tú bien anotas, desde fuera, no desde adentro, hemos visto que en determinado momento se dividen, ¿verdad? Se dividen por esto que tú acabas de mencionar de la cuestión política. Sin embargo, no sé tu opinión. Finalmente, el trabajo de los colectivos es respetado, entre comillas, ¿verdad? Es respetado hasta por corporaciones como el Ejército, la Guardia Nacional. Los colectivos se quejan de que después de que tardamos no sé cuántos días y encontramos tales osamentas, entonces sí llegan ellos a resguardar ya cuando ellos ya las encontraron. Sí, hay esa queja, pero es también muy interesante ver por qué se dividen, si unidos pudieran lograr muchas más cosas. Pasa como en toda organización humana. Hay tensiones dentro de las organizaciones y se pueden o no hablar, y entonces eso ya empieza a generar fricciones. Hay diferentes intereses, además de lo político, también está lo económico en algunos casos, y que es fuertísimo. Hay quienes sí tienen familiares, pero también está eso del peso de lo económico o los apoyos que reciben del gobierno, que de repente caen como en una persona y no en todos. Entonces es demasiado. La carga de trabajo, como lo mencionaba hace un momento, las actividades o el compromiso o sobrecompromiso que llegan a tener quienes participan en el colectivo, que de algún modo lo requiere. O sea, requiere estar allí porque es, como bien lo mencionan, son una fuerza súper importante. Ulises, vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante tema porque todavía no nos platicas bien cómo fue la elaboración de esta tesis con la que obtuviste tu maestría aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Volvemos después de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Trabajaste hacia adentro de un colectivo aquí en Tijuana? ¿Y qué descubriste? No sé si me puedas precisar ese tema para elaborar tu tesis. A partir de mi participación en una brigada nacional de búsqueda fue que conocí a familiares de Veracruz, de Ciudad de México, Morelos. También conocí gente de Colima, pero para este proyecto solamente incluí gente de Veracruz, Morelos, Ciudad de México y de acá de Baja California. Como tal no hice una etnografía dentro de un colectivo, la corriente latinoamericana psicosocial tiene como ejes el individuo, la familia, la comunidad y lo social, un poco más macro. Pero, curiosamente, pues no pone tanta atención en lo colectivo dentro y es lo que resalta. Me puse en contacto con los familiares, acordamos entrevistas, fueron en línea, casi, bueno, todas, la verdad. También aquí en Tijuana porque no había como un espacio, pues de dónde hablar todo esto, que es muy fuerte y no es como, bueno, vamos a tomar un café. Porque tiene sus riesgos este tipo de entrevistas, también para la cual pues fui preparado, no solamente es como prepararse para entrevistar o saber que puedes tocar un tema frágil con alguien, sino también uno, como existe esto que se llama el trauma vicario, de trabajar con víctimas, pues bueno, a uno también digamos que se le transfiere eso. Entonces, pues fui acompañado por mi comité, principalmente por la doctora Yetsa, que cada semana nos veíamos para ver cómo iba el trabajo. Entonces, creo que sin ellas no hubiese sido posible, tampoco. La doctora Monarres, que bueno, me acompañó, fue el no teórico, pero bueno, fue imprescindible su aportación. Sí, es un marco referencial impactante de la doctora Monarres. Y dime, ¿qué descubriste? ¿Qué te sorprendió tanto con tu profesión como lo que tú ya habías vivido? ¿Y qué fue, por así decirlo, si puedo utilizar bien el verbo, te sorprendió o qué te pareció, qué era lo que tú esperabas? No sé, tu expectativa en ese sentido. Pues la expectativa era seguir como con esos ejes que la tradición latinoamericana del enfoque psicosocial, y bueno, ver que con los individuos a nivel psicológico, los efectos psicológicos, los toqué poco, porque bueno, ya hay demasiadas investigaciones que dicen, bueno, si hay dolor, si está allí, pero ver qué otros factores influyen en eso y la manera en que se pueden llegar a conjugar. Hasta este momento, en el paso del proyecto, pues fue identificar esos otros factores. Algo que emerge en la mayoría de las entrevistas que realicé con los familiares fue el trato con las autoridades. La doctora Monarres, en su libro sobre la desaparición forzada, habla sobre un continuo de violencia, y me parece que se refleja allí también, con el trato con las autoridades, que entorpecen la investigación, ocultan información, filtran información también a los sospechosos. Entonces, hay casos en los que los familiares están amenazados por los sospechosos por estas filtraciones de información. Entonces, es muy, ¿cómo decirlo? Como que te impacta demasiado eso, como a quién acudes. Es un desamparo en el que deja el Estado a los familiares, y que venga el colectivo a decir, bueno, no están solos, estamos nosotros. Algo que también llama la atención, y no es nada más de esta investigación, es que sean mujeres quienes conforman en su mayoría estos colectivos, y que tienen una fuerza impresionante, no solo física, sino emocional, para afrontar estas situaciones, a diferencia de los hombres, por ejemplo. Uno, solo entrevisté a dos hombres y diez mujeres, porque, pues bueno, fue por bola de nieve, y también se extendió la invitación a varios hombres, pero no respondían. Un hombre sí me llamó la atención, porque viniendo de un hombre dice, es que a esto nos afecta como hombres y no lo hablamos. Nos hacemos los fuertes, pero nos afamos de la búsqueda, como que decidimos enfocarnos en otra cosa de la vida y no buscar. Y a la vez reconoce que son mujeres quienes dirigen los colectivos, quienes hacen todo un trabajo jurídico, de antropología forense, y bueno, y más, eso sorprende, se llama la atención, y falta también ver por ese lado, en México qué. Hay muchas hipótesis del por qué son las mujeres, pero es un mundo, dependiendo de las entidades y los casos. Y a ti como psicólogo, y con tu profesión y con tu experiencia, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensas de que sean mujeres las que siguen adelante o las que encabezan la mayor parte de estos colectivos? Por un lado, es que son más hombres los que son desaparecidos. En muchos casos, no en todos. En muchos casos son o el jefe de familia, la cabeza del hogar. Entonces, o las mujeres, y tanto toman ese papel de jefa de familia, pero también buscan, salen a buscar. O con relación a los hijos, hay un caso, ya lo podrán ver quienes lean la tesis, que el padre, como que al principio estaba involucrado, suceden unas discusiones en la familia, y después se apartan. Se apartan y delegan a una hija la búsqueda. También pasa eso, que le delegan a un familiar. Tú sigue. Y es muy fuerte, ¿no? Que en la mujer caiga también como esa parte del cuidado, ¿no? Es como si fuese una tarea del cuidado la búsqueda, leyéndolo como desde una cuestión de género. Y otra posible vía es que, como sucedía en el cono sur, que eran las madres que podían salir a buscar porque a los hombres los reprimían. Aquí, lo repito, en México, la mayoría de los desaparecidos son hombres. Sin embargo, pues bueno, no nada más. También hay mujeres y son madres quienes las buscan. También está desde el psicoanálisis, por ejemplo, el lazo con la madre es así de los lazos o el lazo más fuerte que existe. Entonces, otra explicación podría ir por allí. Pues Ulises, qué interesante tu tesis. De verdad que nos quedamos con más preguntas, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con esta conversación con Ulises Hernández Peña. ¡Gracias! 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 Bien, pues continuamos en esta conversación con el psicólogo Ulises Hernández Peña. Luego les dicen doctores, pero más bien psicólogo, ¿verdad? Sí, es la licenciatura. Ulises, bueno, maestro en estudios de población ya. Tengo que decir maestro. El maestro Ulises Hernández Peña. Muy joven, no sé cuántos años tengas, al igual que otros autores de tesis, tesisistas que hemos tenido el gusto de entrevistar. Ulises, me gustaría mucho meterme un poco más en tu tesis. Hay partes, comentábamos ahorita en el corte comercial, acerca de esta parte del colectivo que de alguna manera hay elementos que ya lo ven como un negocio y como una manera de obtener dinero también y que están ahí también metidos y que tanto dificultan, obstaculizan, porque a lo mejor, como tú bien anotabas, filtran información que es valiosa para la búsqueda del colectivo. Y algo que siempre nos preguntamos como sociedad, ¿cómo de antes se encuentran, después de que supuestamente los buscaron por todas partes? ¿Cómo de pronto? Hemos conocido casos, ¿verdad? De que por la presencia de los colectivos encontraron al hijo de una ex-integrante de la fiscalía que lo encontraron muy rápido, los encuentran y uno se pregunta ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué método, qué sistema, qué pasa ahí? A ver si tú que estuviste dentro de uno nos puedes dar alguna explicación. ¿Y qué datos relevantes hay en tu tesis que nos puedas aportar? Bueno, con respecto al cómo buscan. Bueno, primero, pues sí hay diferencias, lo comentábamos, dentro de los colectivos que tanto políticas como económicas suceden casos que no solamente los recursos caen de parte del gobierno, sino que hay dirigentes que llegan a solicitar recursos a familiares o que se van integrando o que acuden a ellos como de primera instancia. Porque pasa que hay, no sé, un colectivo que es popular en tal ciudad. Entonces, pues no se sabe de la existencia de otros y se acude a él como en primera instancia, en primer momento. Y es muy fuerte porque, pues está pasando por un momento, por un shock ante la desaparición que durante las primeras semanas llega a inhabilitar a las personas. Rompe, rompe hasta con relaciones familiares. Y que suceden este tipo de prácticas que se den, pues no solo desesperanzador, sino del lado también de quienes están en el colectivo, hay quienes dicen, no, de mí hasta aquí, yo ya no pertenezco a este colectivo. Lo interesante es que forman otros. No es que dicen, bueno, yo voy a andar por mi cuenta. No, no, sino que se sabe de la fuerza política, la fuerza que llegan a tener al conformar un colectivo. Y eso me parece también lo valioso. O sea, sí se dan estas prácticas, pero también hay un punto en el que dicen, de mí hasta acá, ponen un límite y se conforma otro. Que sea más coherente tanto hacia afuera como hacia adentro. Y con relación a la búsqueda, no toco tanto ese tema, porque, bueno, como tal, sí, sí hablo de las estrategias de afrontamiento, pero no las describo del todo. Sí tengo conocimiento de cómo se llegan a dar. Y normalmente son anónimos quienes avisan. Ya sea, pues no sé, como en distintos medios en los que se manejen los colectivos. Y las personas también conocidas, solidarias, que les llegan a avisar de algún punto. Pero, bueno, normalmente es así, de manera anónima. ¿Cuál es el estado psicológico y psiquiátrico de quienes se integran estos colectivos, de acuerdo a tu experiencia? Varía demasiado. Varía demasiado porque influyen muchos factores. Sí, está la cuestión de la desaparición. Por ejemplo, hay un caso del que yo hablo que durante nueve meses no habló de su hermano. No se habló en la familia y nueve meses, nueve años. Son casi una década de silencio. Y decide entrar a un colectivo. O sea, después de la muerte de sus padres, es una mujer, decide entrar a un colectivo y abre como una caja de Pandora de eso que no había hablado. Pero lo abre y es fuerte porque pasa por su cuerpo. Yo la primera vez que hablé de esto, no sé, con un psicólogo, un psiquiatra, no me pude parar. Se me empiezan las somatizaciones. Sin embargo, el colectivo sirve también para eso, para que puedan hablarlo sin que sea tan doloroso. Se acompañan en el dolor. Una entrevistada me decía, es que somos hermanos del dolor. Nos acompañamos en esto. Y bueno, qué mejor, ¿no? Si ante el desamparo del Estado, pues encontrar un amparo en personas que también están pasando desafortunadamente esa situación. Pero bueno, sirve como de ese soporte el colectivo. Oye, pues a manera de conclusión y en un minuto, ¿qué nos dejas? Y bueno, decirles a quienes siguen este programa que tu tesis va a estar en el repositorio pues en un número muy pequeño de semanas. Pero a manera de conclusión, ¿qué nos dejas? Bueno, los resultados de la tesis dan como para... Por un lado, con relación a los estudios de población. Si se quiere hacer como una especie de análisis o un diagnóstico, un acercamiento epidemiológico, se requieren muchos factores más allá de solamente como, no sé, cuestiones de instrumentos sobre depresión, en ansiedad, estrés, que sí suceden y sí pasan por eso los familiares. Pero no se tratan a modo de trastornos, sino hay sintomatología. Pues un trastorno normal es cuando uno tiene una problemática y vaya, es algo más individual, no sé cómo mencionarlo, pero esto es un efecto de una violencia estructural. Es una respuesta normal ante algo que la gente no fue socializada. Entonces los efectos de eso van. O sea, no se trata de patologizar esas experiencias. Y por otro lado, falta adentrarse más a lo que pasa con los colectivos. Y bueno, algo que ya se sabe con relación a las autoridades, pues todos estos tratos hacia los familiares a su vez inciden en la salud, ¿no? Es decir, la desaparición, sí el colectivo, pero también las autoridades ahí atravesando en todo un continuo. Entonces, es multifactorial por lo que pasa en los familiares, pero es muy urgente también atenderlo desde distintas disciplinas. Sí. Ulises Hernández Peña, muchas gracias. Y qué felicidades por tu tesis, felicidades por tu maestría. Y gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera. Gracias a ti, Rocío. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. A Óscar Ochoa, nuestro coordinador de video. A Fabiana Yala, como siempre al pendiente de esta parte tan importante que es el audio. Y a nuestros becarios, a Yareli Núñez y a Leonardo Barajas. Y por supuesto, siempre también como un convidado que llega y nos toma las mejores gráficas nuestro querido Alfonso Carabeo. Visite nuestras plataformas, allí va a encontrar información muy importante del Colegio de la Frontera Norte. Y por supuesto, le invitamos al próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.